Operaciones con números enteros. Vamos a hacer 2 más 1, 2 menos 1, 3 más 2, 3 menos 2, 2 menos 3 y menos 3 menos 2. ¿Cuánto es 3 más 2? 3 menos 2, 3 menos 2, 1, 2 menos 3, ¿cuánto es 2 menos 3? ¿Cuánto es 3? Tienes que hacerte una escalerita y esto te lo tienes que meter en la cabeza. ¿Cómo? Pues teniendo una pizarra en la cabeza. ¿Tú no tienes una pizarra en la cabeza? ¿Tú no tienes imaginación? Pues lo que imaginas está en tu cabeza y ves las cosas que te imaginas. Esto también te lo puedes imaginar, ¿o no? Bueno, 2 menos 3 es, subes 2, 1 y 2 y bajas 3, 1, 2 y 3, menos 1. Porque aquí bajas 3, 1, 2 y 3 y luego bajas 2, 4 y 5. No problem. Que hay más números. Si te ponen 4 números, por ejemplo, te ponen 6 menos 3 más 4 menos 1. Lo primero que se hace es ordenarlos. Todos los positivos y luego los negativos. Y luego sumas por un lado los positivos y por otro lado los negativos. 6 más 4 es 10 y menos 3 menos 1 es menos 4. Y luego haces 10 menos 4 que es 6. ¿Vale? Fácil. Menos 4 más 6, más 1, menos 8. Lo mismo. Los ordenas. 6 más 1. Los positivos y luego los negativos. Menos 4 menos 8. 6 más 1 es 7 y 4 más 8 es 12, pero va restando. ¿Y ahora cuánto es 7 menos 12? Pues subes 7 y bajas 12. Quedas en el menos 5. Hay una regla que a mí no me gusta para operar enteros, que no sé si te la habrán enseñado. La regla es la siguiente. Si los dos números tienen el mismo signo, como estos dos, se suma y se pone el mismo signo. Si tienen el mismo signo, se suman y se pone el mismo signo. ¿Vale? 3 más 2. Los dos son positivos. Y en menos 3 menos 2, los dos son negativos. Se suman. 5, 5. Y se pone el mismo signo. Aquí más y aquí menos. ¿Vale? Y la otra regla es, si tienen distinto signo, se restan y se pone el signo del mayor. ¿Vale? No. Por ejemplo. No, 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 no. Se restan y se pone el signo del mayor. Esto es más y menos. 3 menos 2 es más 1. Y 2 menos 3 es menos 1. ¿Por qué? Porque el mayor aquí es 3, que es negativo. Y aquí el mayor es 3, que es positivo. ¿Vale? ¿Vale?